Los viajes a la playa y montaña son comunes durante la época de verano. A estos lugares siempre se llevan muchos artículos para disfrutar, pero dentro del equipaje hay un compañero que siempre tiene que estar presente. Hablamos del botiquín, pero la gran pregunta que muchos se hacen es que tiene que contener ese botiquín. En la Cruz Roja responden la pregunta. Lo ideal es los medicamentos que usted ya tiene recetados, o aquellas personas que consumen un medicamento por indicación médica. Cualquier botiquín mínimo debe tener guantes, apósitos, gasas y las cosas básicas como tijeras que nos permitan controlar un sangrado que es algo tan simple y podría salvar una vida. Si usted es una persona que consume algún medicamento, recuerde portarlo durante los viajes que realice para que pueda disfrutar sin problemas de los lugares que visite. Ya lo sabe, arme un botiquín y pórtelo en sus vacaciones, que puede ser de gran ayuda en cualquier situación que se pueda presentar.